¿Cómo están? Bueno, pues nosotros aquí disfrutando. ¿Por qué, Lurie? ¿Qué te pasó ayer? ¿Saliste a qué? ¡Vacaciones! Y estaba un poquito aburrida, pero yo ayer fui a San José, fui a ti, y le traje esto para que se entretenga. Y me pareció muy lindo que el Facebook de hoy, ustedes vean que podemos hacer cosas lindísimas con los muchachos, con los niños, cuando ellos están en casa. Este es uno de los, creo que hay ocho tipos de esquí, ¿ok? Que vienen de la Wilton, hay con animales, hay de casita, son un montón. Yo les traje este porque hay, yo creo que es porque siempre anda en la luna. Entonces, pero vean qué bonito, porque el kit trae todo, trae las galletas horneadas, trae los glacés, trae dos manguitas con sus boquillas. Pero, por dicha yo tenía otras, y lo que viene es el glac de esta manera, en bolsita, y lo que vamos a hacer es rellenar. Si trae las tres boquillas, pero trae solo dos manguitas, pero bueno, entonces vamos a llenar esto, y vamos a comenzar a trabajar. Vamos a hacer como una sola, que no da tiempo. ¿Vos querés hacer el astronauta o la nave especial? No, la nave. La nave, ok. Porque es muy grande. La nave es grande, muy grande, ok. Vean qué linda que es. Todo viene bien hecho, vean. Este es Wilton, el Wilton. Y bueno, para que ustedes sepan, nosotros somos distribuidores de Wilton para Costa Rica. Hace más de 30 años, vean qué maravilla. Wilton es una casa muy seria. Generalmente, todas las cosas que hace son coches, que eso es una gran cosa para la comunidad judía. Y bueno, son siempre bien perfectos. Porque esos son, de verdad, perfectos, perfectos. A ver. Y esto tiene sentido con mi proyecto, uno de mis proyectos, mis últimos proyectos. Ajá, bueno, vamos a hablar duro, acuérdese. Ok. Entonces, si vas a hacer la nave, vamos más o menos a revisarla. Ve que tiene esta parte roja. Entonces, aquí está el filar rojo. Uh. Entonces, la idea, Nuri, yo te voy a enseñar solo esa parte roja y yo te hago el azul. ¿Qué querés que yo haga? Yo quiero que tú hagas... A ver. Esto. Que va en blanco. Que va en blanco. Lo voy a dar la vuelta. No, vamos a trabajar al revés porque la gente está ya viéndolo. Ok. La manguita de decorar se abre acá. Cogemos esto. Es como una pinza. Y lo doblamos. Para que no se salga. Y entonces, acá, vamos a poner esto. Y con un cuchillito o una espátula, vamos a sencillamente... A cortar. Ok. Esto es glass. Viene un poquito más duro. Pero, vamos a hacerlo con esta cucharita que nos encontramos por ahí. Ok. Sí. Vas a rellenarlo todo muy, muy, muy bien. ¿Se huele rico? Ajá. Sí, esa es otra cosa. Todas las cosas de Wilton huelen muy, muy bien. Huelen como a vainilla. Ahora. El dulce que trae encima los cupcakes. Es lo mismo. Ajá, ajá, muy bien. Bueno, entonces yo lo voy a levantar un poquito para... ¿Ves? Los laditos. Los laditos para que nos quede parejito. Se supone que vamos a hacerlo muy bonito. Hoy, ok. Ahí, parejito. Si acaso después, lo que vamos a hacer es hacerle las orillas con este glass. Vamos a ver. Ajá. Manda alzada. No podemos pegarla porque se deforma. Entonces. Después, con la manita alzada, vamos a hacer esto. ¿Ves? Después cerramos allá. Ok. Bueno, primero vas a trabajar vos. ¿Con qué querés empezar? Con esto para cerrarlo. No, no puedes cerrarlo porque ahora viene esta parte. Y si lo cerras, se te mancha. Primero tienes que hacer toda la parte blanca. Ok. Acá. Ponga un poco para que te alcance. Yo creo que con eso está bien. Ok. Siempre vamos a tener tapadas las puntas con un trapito húmedo para que no se endure y no se chupa. Eso es algo muy importante. No se chupa la boquilla. Yo creo que con el cuchillo te queda más mejor. Aquí se mueve la mitad. Sí, la mente la recoge. ¿Cómo es la cuchillita? Acuérdense. Se hace con azúcar pulverizada y clara de huevo. ¿Ok? Es demasiado fácil hacerlo. Bueno, se va a poner un poquito más. Muy bien. Muy bien. Un azúcar pulverizada. Un azúcar pulverita que vendemos nosotros sentir. Eso. Pero imagínense que aquí tienen para una semana o más de trabajo. Porque para que esa nave se pare, está esta piecita. Esta piecita después se pone de alguna manera para que la nave esté paradita. ¿Ok? Está. Está el astronauta. ¿Ven? Qué belleza. El astronauta. Y están tres estrellas como para poner diferentes títulos y demás. Usted siga trabajando. Tienen que hacer todo lo blanco. Además, el kit trae esta parte. Que me pareció muy linda. Para, al final, colocar las estrellas. Porque viene como para que se pare. ¿Verdad? Y poner el astronauta y la cosa así. Se entretiene. Dejan un ratito el iPad, la computadora, el teléfono. Y la pasan muy bien. Y ojalá la hacen con las abuelas, las mamás. Porque lo único bueno que ha traído el COVID es estar en familia. Y nosotros hemos estado en casa. ¿Y la pregunta cómo hago tu títulos? No importa. Después lo hacemos. No te preocupes. Sí. Háganlo todo blanco. Vean que todo es blanco, excepto esa parte. ¿Alguna pregunta? Que si lo venden en tips. Sí, claro. Lo vendemos en tips. Y recuerden que por causa de este contratiempo de granjas, todos los tips están cerrados el día sábado. Estamos de lunes, de nueve a seis de la tarde, cuatro tiendas. Ya. Está muy bien, mami. Siga. Siga porque vean. Aquí está el banco. Ah, bueno. Ok. Usted lo hace como usted quiere. Acuérdense que está abierta tips San José, que ahora queda del Banco Negro, 150 metros al oeste, a la par de Poyolandia. Nos pasamos. Ok. A ver. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué fue? ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Mira. No, pero de eso se trata. Estás aprendiendo. Mira que lo hiciste lo más bien. Buenísimo. Y como las cosas tienen que secar, es que puedes trabajar con varias cosas a la vez. Es la seca muy baja. Ok. También, Nurit, lo puedes hacer así. Mira. Primero vamos a sacar un poquitito, como bien. Vamos a hacerlo talladito, talladito. No como lo hiciste antes, pero sí vas a ir apretando y apretando y lo puedes hacer con gallitas o algo. Ok. Les decía, los kits, si no me equivoco, vieron que mala que soy yo para los precios. Pero hay kits como de 10 mil a 13 mil colones. Eso es lo que recuerdo. Así como que lo recuerdo. Acuérdense que pueden pedirlo por la línea express si ustedes viven en la gran área metropolitana. Ay, qué bonito es que ahora lo rellenas. Lo puedes rellenar. El ingenio de los niños es mejor que el de uno. Están abiertas la tienda en San José a la par de Poyolandia en Avenida Segunda. Está abierta Pabas, está abierta San Pedro y está abierta Liberia. Desgraciadamente, Cartago, Heredia, Alajuela y Ciudad Pesada. Tenemos que cerrar la tienda. Esperamos en el 2021, si todo se soluciona, volver a abrir esas tiendas porque nos hacen mucha falta. Quiero decirles que nos hacen mucha falta. Pero tuvimos que tomar decisiones importantes. Bueno, les decía que andan por ese precio. Y si ustedes lo piden, todavía creo que tienen descuento de un 15%. Si lo piden, envía express. Si piden 20 mil colones, o más de 20 mil colones, se los llevamos gratis hasta su casa. www.tipscr.com Ese es el número para que ustedes llamen y pidan express. Y ahí hacen la compra. Está muy fácil la página. ¿Vieron qué bonita que está? Hacen la compra y ahí les piden todas las indicaciones. ¡Oy! Súper bien. Muy bien. Voy a hacer el 5 de la puerta. Ese se hace. No, pero ¿sabes una cosa? Yo te diría que todo lo que es al final, todo lo que es negro. Yo te enseñé porque quería enseñarte, pero que lo dejes para el final. Porque el negro mancha mucho y después no lo puedes quitar. Entonces, termina todo lo que vos querrás, todo lo blanco y todo eso. Exacto. Y después haces el negro, al puro final. Yo ya no voy a hacer desayunos, pero me voy a quedar. Además, podemos dejar secar unas partes porque es importante. Porque así no se puede. Ajá. Y no se puede. Exactamente. Exactamente. Les decía entonces, bueno, ustedes también pueden ver los Facebook Live. Bueno, vamos a hacerlos ahora en Sin Secretos con Robis. Vieran que interesante. Tenemos tres instructoras más y ustedes van a poder aprender desde sus casas miles de cosas. Tres de chocolatería, panadería, repostería. Son maravillosas. Ay, Nurita, está quedando lindísimo. ¿Entendiste el concepto? Pero perfecto. Me encanta. ¡Wow! Así es. El Facebook Live de hoy era muy sencillo. Es contarles que hay muchas cosas para hacer que son realmente comestibles. Ustedes ven, esto viene empajado, pero perfecto. No tiene ningún riesgo, no tiene nada. Está hecho para que los niños disfruten y trabajen. No es caro porque si yo tuviera que comprar el colorante, las papas, las cositas, porque vieras que se secan con mucha facilidad. Tal vez sale más caro. Tiene todo. Ya está la galleta, la galleta está perfecta, vean, perfecta. El grueso perfecto, marcada perfecta. Ajá. ¿Ven? Y así viene todos los que vieran qué lindo es el de animales, que es toda una granja. No recuerdo, pero había muchos, muchos, muchos. Eso lo trajimos para más o menos las vacaciones. Y ya se vino esto. Entonces, ¿cómo hay razón? Porque yo creo que entretener... Espérate, ¿por qué hay que limpiar? Ok. Ok. Siempre, para no mezclar, tenemos que limpiar. No quiero mezclar el azul. Ajá. Tienes que hacerlo con carnita. Ya. Es por lo que no me gustaba hacer. Te enseñé el negro, nada más. Pero ves que es fácil. Con cuidadito. La idea de las galletas y el decorado de las galletas es hacer todo con mucho cuidado. Mucha, mucha precaución. Y si yo estoy aquí para ayudarte, puedo estar aquí toda la tarde, si quieres. Y así estamos juntas. ¿Qué te parece? Sí. Como me da gracia. Sí. Ajá. ¿Te gusta esto para entretenerte, Nuria? Más que la iPad, sí. Bueno. ¿Eso será porque tiene un 10% de batería o porque de verdad te gusta? Porque sí está chida. Ajá. Bueno, señora, no las voy a aburrir. Señoras y señores, no les voy a aburrir hoy más porque esto tiene detalles. Después, cuando el lunes termine, les vamos a poner una foto de cómo le quedó su trabajo. Para que ustedes se entusiasmen y el lunes se metan a la página de tips. Lo pueden hacer hoy y pedir el lunes, les mandan todo lo que necesiten. Estamos con ese servicio express maravilloso y de verdad que es bonito, no es muy caro. Y, oh, oh, y las puedes, bueno, qué maravilla. Vamos a limpiarlo antes de que se seque. ¿Estás listo? No pasa nada. Esperate, esperate. Todavía no pasa nada. Todavía pasa, todavía pasa. Mientras está húmedo, podemos salvar todo. ¿Ok? Y siempre tener papelito o toalla a la plaza. O los servilletos. O los servilletos. Los servilletos. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Vamos a tener Facebook Live de tips a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Igual, todos los días vamos a estar en vivo para todos ustedes. ¿De dónde los vendí este fin de semana? Por ese tiempo tan rico, descansen un ratito, cocinen rico. Hagan, ay, ¿saben qué? Hagan los pasteles fritos que les puse en mi página, Sin Secretos con Doris. O hagan el queque de piña que está de verdad delicioso. Una pregunta. ¿Por qué tengo tantas ganas de comer? Ah, sí, pero todavía no. Esta semana les grabé cosas deliciosas. ¿Cómo están los encanelados, Doris? Hoy todos desayunaron. Hoy desayunaron encanelados todos. Pero, ¿cómo estaban? Más que deliciosos. Bueno, ya ven. Tienen una receta nueva de encanelados con mapli. Así que, ¿vieron qué montón de cosas? De arriba, abajo, centro, todo. ¡Nos vemos! ¡Feliz Business Semar! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.